Bueno, pues vamos a seguir con detalles de pequeñas articulaciones o medianas articulaciones que fuesen interesantes. Esta es una charla que yo tengo mucho cariño porque yo hice la exposición, Carlo me la vio y me dijo, oye, déjame que te la voy a poner bien. Y efectivamente me la puso tan bien que me sorprendió hasta mi propia charla. De hecho, metió en muchas imágenes, es una charla que tenemos compartida, donde vamos a tratar especialmente, bueno, ya veis todos estos dibujos, desde luego no son míos, y la imagen y el esquema es claramente de Carlo, pero muchas de las imágenes sí. Entonces la vamos a dividir y yo voy a tocar dentro de esta charla la parte de la tendinopatía peroneal y la inestabilidad de los tendones peroneos y luego él continuará con el mismo esquema tocando especialmente los ligamentos de la parte lateral del tobillo. Es decir, vamos a tocar el tobillo, una zona enormemente frecuente de patología y muy interesante, francamente interesante, desde el punto de vista de la valoración ecográfica. Si nos situamos en la anatomía, tenemos que saber que hay, y lo sabemos todos, dos tendones, el peroneo breve y el peroneo largo, que se sitúan en la parte posterior y que tienen generalmente una vaina común hasta que divergen en la parte ya más distal. Es decir, en la superficie lateral del pie ya hacen su decusación, su división y es ahí donde se dividen en dos vainas. Generalmente hay una vaina única a nivel proximal y luego posteriormente dos vainas separadas a nivel ya distal. Y tenemos que saber reconocer muy bien toda esta anatomía porque estamos hablando de estructuras muy pequeñas pero que dan frecuentes patologías. Tenemos que saber que el peroneo breve en el maleolo está por dentro, es decir, en profundidad al peroneo largo, que a nivel del tubérculo peroneal es donde ya divergen claramente los tendones y se produce un entrecruzamiento distal. La parte del maleolo lateral y especialmente la relación que tienen con los retináculos porque va a tener una importancia capital desde el punto de vista de la inestabilidad con un retináculo peroneal superior que es el elemento probablemente más importante y luego un retináculo peroneal inferior. Muy importante también el estudio del lecho de los tendones peroneos a nivel posterior porque depende de esta morfología para poder tener más o menos problemas de estabilidad. La relación de los tendones peroneos tanto con el ligamento peroneo-calcáneo como incluso posteriormente ya a nivel posterior con el peroneo-astragalino posterior. Detalles importantes desde el punto de vista anatómico que tenemos que saber reconocer especialmente la morfología que tiene el lecho y la corredera peroneal la situación de una especie de meniscoide que puede ser de mayor o menor tamaño y que se ve muy bien en la ecografía que es a donde se va a insertar el retináculo peroneal superior y lo que va a hacer y contribuir enormemente al crecimiento en concavidad de la propia corredera y de esta manera impedir la luxación de los tendones peroneos. Es decir, este estudio del canal retromaleolar que es muy importante en 1927 se vio y se describió como que la mayor parte de los casos era concavo en el 82% mientras que estudios ya más actuales están llevando a modificaciones muy claras de este canal retromaleolar donde vemos que puede ser plano en el 43% y es casi tan frecuente la convexidad como la concavidad con lo cual hay que poder estudiar muy bien esto y esto lo hacemos muy bien desde el punto de vista ecográfico. Nos tenemos que fijar muy bien en la morfología del canal retromaleolar para poderlo asociar o no a convexidades como en este caso que nos van a determinar posibles inestabilidades. Desde el punto de vista distal ya hemos visto como en la parte posterior retromaleolar tiene su importancia y a nivel distal hay una estructura que es el tubérculo peroneal que es donde ya se van a dividir claramente en cada una de sus vainas el peroneo largo y el peroneo breve y que tiene morfológicamente bastantes diferencias, es decir, lo que hace aquí es separar los dos tendones para que discurran por correderas independientes, uno va a ir a la planta del pie y el otro va a ir a la base del quinto metarsiano ayuda lógicamente por polea y es la inserción tanto del ligamento o del retináculo flondiforme como del retináculo inferior peroneal y sirve de troclea para que los tendones peroneos ya vayan a sus lugares respectivos. Y este tubérculo peroneal tiene diferencias desde el punto de vista morfológico tenemos un tipo A donde es claramente visible, muy parecido a lo que veíamos antes en el de Kerben diferencia los dos tendones y separa los dos tendones con una estructura ósea puede ser hasta aproximadamente la media altura de los tendones en los tipos B y la mayor parte, la mayor frecuencia es que no exista este tubérculo con lo cual los tendones tienen cierta capacidad mayor de movimiento Esta discusión que tuvimos en un restaurante japonés para explicar cómo se configuraban los tendones y demás, pues ya veis que hicimos aquí algo que ha quedado hasta bonito para explicar lo que era el tubérculo peroneal y para que veamos pues cómo divergen y cómo separan los dos tendones peroneos. La patología puede ir asociada especialmente al tipo A donde hay una clara hipertrofia desde el punto de vista del tubérculo y en estos casos puede producir cierta fricción en estas zonas y aquí vemos claramente esta imagen de Carlos el derrame sinovial alrededor de una tendinopatía del peroneo largo con un derrame claramente friccional en relación a este sobrecrecimiento del tubérculo peroneal Si es mayor a 5 milímetros esta tuberosidad puede predisponir precisamente a esta fricción a esta tinoxinovitis, a una degeneración y a una rotura produciendo esta opursitis adventicial que se ve de manera frecuente Y desde el punto de vista ya no asociado a la parte ya tan distal del tubérculo peroneal sino en la parte que nos debe comprometer más el estudio que es la parte especialmente de la zona retromaleolar Los tendones aquí, las alteraciones y la patología diferencia claramente las alteraciones en los propios tendones bien en forma de inflamación, de degeneración o tendinopatía o de roturas o en relación a la propia inestabilidad muy frecuente en los tendones peroneos como vamos a ver Por eso y precisamente por la importancia que tiene este componente desde el punto de vista de patología de los tendones peroneos es por lo que siempre deberíamos hacer exploraciones dinámicas y hacer fuera de la camilla porque si no la camilla no vamos a poder hacer sacar el pie fuera de la camilla y hacer la exploración en rotaciones del tobillo para poder manifestar todos estos procesos de inestabilidad que insisto que son muy frecuentes Y si nos centramos en el elemento más importante desde el punto de vista de la estabilidad que es el retináculo peroneal superior vamos a poder diferenciar dos grandes cuadros Unos cuadros donde este retináculo está intacto donde vamos a tener procesos asociados a inestabilidad intravaina es decir, no se ha roto, no se ha afectado el retináculo y toda la inestabilidad de los tendones se produce dentro del propio compartimento retromaleolar En este sentido, la forma más frecuente es decir, aquí lo que tenemos es una rotación de los tendones uno sobre otro vemos cómo pivotan uno sobre otro si hemos dicho que el profundo, el breve es el profundo y el largo es el peroneo largo es el que es más superficial aquí lo que se produce es un efecto rotacional es decir, el peroneo breve pasa generalmente a situarse a nivel distal y esta situación a nivel distal lo que produce es una alteración de la morfología y una alteración de la posición el peroneo largo salta por encima, el peroneo breve se produce en profundidad y de esa manera se produce esta inestabilidad pero dentro de la propia vaina que es enormemente frecuente muy frecuente que produce estos clics muy frecuentes y que el paciente dice que algo me falla en el propio tobillo aquí a su vez tenemos dos tipos el tipo más claramente visible o más afectado o más frecuente es el tipo 1 donde el tendón salta uno sobre otro y modifican sus propias posiciones dentro del canal retromaleolar se asocia mucho a retromaleolares a posiciones o a morfologías de canales retromaleolares convexos vemos el peroneo breve, vemos el peroneo largo estamos viendo cómo el tendón salta uno sobre otro y cómo produce estas alteraciones manteniendo el retináculo y tensionando el retináculo y el fibrocartílago en la inserción del retináculo superficial superior, perdón vemos esta inestabilidad a este nivel los síntomas clínicos incluyen el resalte palpable a este nivel lógicamente por este resalte de los tendones y un dolor lateral en el tobillo a veces incluso podemos oírlo con un clic muy claramente audible tipo 2 que veremos posteriormente está más asociado a alteraciones ya de lesiones tendinosas y aquí lo que se produce es dentro de la propia vaina estamos hablando, insisto, de las subluxaciones o las alteraciones intravaina de una subluxación del tendón donde un tendón se mete dentro del otro es decir, no estamos alterando las posiciones dentro del canal sino que un tendón se introduce dentro del otro generalmente asociado con una rotura y con una lesión del tendón peroneo breve en este caso donde se divide en dos partes luego veremos esta forma si hemos visto que el tendón o los tendones se pueden quedar dentro de la vaina cuando el retináculo está intacto cuando este retináculo está roto lo que se produce es una subluxación o una dislocación fuera del canal y en este sentido, en estas subluxaciones lo más importante, la clasificación de Oden que en realidad Oden no hizo la clasificación si la hicieron Aker y Davis en 1976 y Oden lo único que hizo fue describir un cuarto tipo en un esquiador porque no le cuadraba ese cuarto tipo con ese caso que había visto del esquiador con los tres anteriores pero en realidad la clasificación la describieron y así está publicado Aker y Davis que son los que describen prácticamente todos los tipos y sin embargo, pues este hombre se quedó al final con el nombre y la clasificación se conoce con su nombre cuando insisto que solo describió uno de los casos de cualquier manera, en este caso lo que se produce ya es una afectación muy clara del retináculo los tendones saltan por encima del retináculo y aquí lo que tenemos es que en una estructura y en una zona muy pequeña tenemos que ser capaces de reconocer muchas estructuras ¿cuáles? es decir, en esta imagen que parece que es estática y parece que no enseña nada lo que tenemos es que ser suficientemente hábiles como para estudiar muy bien el retináculo peroneal superior como para estudiar incluso el periósteo por encima del peroné en este caso como para ver la morfología del canal retromaleolar si es convexa, si es plana o es cóncava tenemos que ver cómo se comportan los tendones en relación con el ligamento peroneo-calcáneo en profundidad tenemos que ver si aquí tenemos una masa adicional muscular en forma de un peroneo cuarto y luego veremos imágenes y tenemos en esta zona tan pequeña que visualizar incluso cómo se comporta el tendón si hay una posición del peroneo largo sobre el peroneo corto o no es decir, tenemos que ver tanto los peroneos estos dos peroneos como posibles tendones aberrantes como todo lo que rodea el espacio es decir, lo que determina el propio canal retromaleolar y para eso lo más importante es entender que esto solo lo podemos hacer desde el punto de vista dinámico es decir, tenemos que hacer un estudio en dorsiflexión en eversión y es posiblemente o de manera mejor todavía en circundución porque eso nos va a permitir ver muchas lesiones lesiones de inestabilidad fuera del canal como pueden ser y especialmente el tipo 1 el tipo 1 es prácticamente el 50% de las inestabilidades pueden pasar desapercibidas en ocasiones especialmente cuando no son lesiones enormemente inestables en este caso lo que se produce es se mantiene una unión entre el retináculo superior y el periosteo del maleolo peroneo y lo que se hace es se despega totalmente el periosteo del maleolo peroneo y forma una bolsa y dentro de esa bolsa es donde se subluxan los propios tendones a veces la luxación o la subluxación no es completa sino como vemos en este caso tenemos subluxaciones no acaban de salir fuera porque no se ha despegado totalmente el periosteo del peroneo y por eso se empieza a formar esta subluxación donde el tendón ya quiere salir pero realmente todavía el periosteo no ha llegado a producir un despegamiento la primera descripción de este tipo 1 insisto de la clasificación de Kerry Davis la hizo Montella hace muchísimos años hace 200 años en caso de una bailarina generalmente la causa más común es un traumatismo con el tobillo en extensión abducción e inversión y el problema se puede plantear que la ausencia de este tratamiento que es relativamente fácil en caso de una luxación aguda puede presentar posteriormente y producir una luxación crónica ya un poquito más complicada de tratar pero lo que tenemos es que pensar en ello especialmente cuando tengamos un esguince de tobillo atípico donde el paciente tiene un dolor algo por encima de la zona del peroneoastragalino anterior y que produce y que nota y que tiene una sensación de inestabilidad esta es la manifestación clásica de una lesión tipo 1 es decir, vemos la bolsa el retináculo superior que está en unión con el propio perióstio el peroné pierde totalmente la inserción perióstica y en esta bolsa perióstica es donde se produce la luxación de los tendones vemos como en la continuidad quirúrgica entre el peroné y el retináculo superior y el perióstio no tenemos solución de continuidad es una única bolsa tenemos que abrir la bolsa para descubrir el despegamiento del peroné del perióstio del peroné y como los tendones se movilizan y se introducen en esta bolsa perióstica a nivel de la parte lateral ya vemos que no tenemos absolutamente nada de perióstio y como los tendones saltan y se mantiene una continuidad como vemos en la parte superior del perióstio con el retináculo superior más imágenes de estas características vemos la hipertrofia lógicamente adaptativa del propio retináculo del propio retináculo superior y del propio perióstio y una luxación que es cuasi completa es decir, hasta aquí llega la bolsa con el despegamiento del perióstio de la parte lateral del peroné el tipo 2 ya no se produce este despegamiento es la diferencia fundamental sino que se produce una rotura del retináculo en este caso se rompe el retináculo en su inserción en el peroné sin una lesión ósea y el perióstio permanece intacto eso que supone lógicamente que la salida de los tendones se va a producir con el perióstio todavía in situ vemos imágenes de lo que es el tipo 1 y el tipo 2 es decir, aquí tenemos estructura que se interpone entre el hueso y el tendón luxado mientras aquí tenemos cierta estructura aquí no tenemos ninguna estructura el perióstio está dentro de la bolsa el tendón está dentro de la bolsa perióstica y aquí está por fuera de la bolsa perióstica más imágenes de estas características la interposición y como vemos en esta zona que tenemos estructura el tendón entra en el canal y sale del canal con esta estructura de interposición en un tipo 2 el tipo 3 se asocia con un flake fracture con una rotura del retináculo es decir, el retináculo arranca el retináculo superior arranca una porción de hueso y es a través de esta porción de hueso con el retináculo y el perióstio in situ donde se produce la luxación de los tendones peroneos hacia anterior es decir, vemos aquí la fractura del retináculo a la abusión peroneal del retináculo y es en esta zona donde se introducen los tendones peroneos para producir la luxación vemos el flake fracture y como los tendones se meten por dentro de esto es decir, despegan y se produce una cosa similar al tipo 1 por eso el tendón está muy pegado al hueso pero a través de la fractura que le ha formado de arrancamiento del tendón y el tipo 4 es mucho más que especialmente el que describió Oden en este caso lo que se produce es una rotura ya no a nivel de la unión más anterior sino en la zona ya más posterior prácticamente en la inserción ya más cercana al calcáneo del compartimento y se produce una rotura a este nivel con lo cual toda esta estructura quedará lógicamente por dentro de los tendones que se encuentran luxados en este caso la manifestación es un caso de Fernando Dávila muy interesante la manifestación clínica es muy clara y si hacemos la cirugía vemos en la propia cirugía como mantenemos todo el retináculo superior unido al periósteo y el tendón se está luxando por encima en la exploración dinámica como vemos como salta el tendón por encima del periósteo y por encima del propio retináculo en este tipo 4 imágenes correspondientes la luxación manteniendo toda esta estructura a este nivel que es la que conforma el remanente del retináculo y del periósteo a nivel anterior por otro lado cuando tenemos es decir se pueden asociar los dos procesos cuando tenemos una inestabilidad de los tendones peroneos a su vez se está produciendo pueden luxarse anteriormente pero esta fricción que se produce a nivel de la zona de la luxación puede incluso asociar una luxación anterior con un split con una rotura del peroneo breve como en este caso es decir aquí tenemos dos tendones un semitendón del peroneo breve luxado el otro semitendón de la parte del peroneo breve que se encuentra en la zona retromaleolar y el tendón peroneo largo entre medias es decir se ha producido un split y a su vez una asociación con una luxación tipo 1 y aquí vemos las imágenes es decir el remanente del tendón el otro remanente del tendón los dos hemitendones que van a confluir aquí en la zona es decir un tendón otro tendón la división y el peroneo largo que los divide entre medias y produce esa luxación anterior y podemos combinar incluso todos los procesos un caso quirúrgico que se suturó desde el punto de vista de sinovitis de procesos inflamatorios ya no de inestabilidades hablamos de procesos traumáticos pero generalmente mucho más microtraumáticos es decir fricciones que se producen de una patología que puede ser sistémica o que más frecuentemente es puramente inflamatoria aquí lo que vemos y es también muy frecuente es el derrame peritendinoso con una alteración generalmente tanto de los tendones como de la propia sinovial que los envuelve es decir diferencias entre los dos pueden producirse alteraciones de forma pero lo que es más llamativo como en este caso es un tendón pero neobreve con una degeneración enormemente importante con una hipertrofia muy clara en el eje longitudinal o en el eje transversal y especialmente con esta posición que es anómala es decir el peroneo largo se ha subluxado a nivel anterior dentro de su vaina y el peroneo breve tiene unos defectos muy importantes del propio tendón como vemos aquí es decir es un tendón enormemente engrosado muy degenerado con ciertas roturas y con una hipertrofia muy importante que además está en una posición anómala se superponen absolutamente todos los procesos en un caso de una tendinopatía que era además bastante dolorosa o situaciones ya incluso de roturas intratendinosas como podemos ver aquí es decir el tendón como presenta un defecto en la zona más distal defectos muy claramente visibles aquí en el eje longitudinal tendinopatías como pueden suceder en cualquier otro tendón y muy frecuente la inflamación aquí vemos una hipertrofia sinovial alrededor de los tendones caso quirúrgico donde tenemos un tendón hipertrófico pero especialmente lo que más llamaba la atención era la hipertrofia sinovial peritendinosa a este nivel y ya por ir avanzando desde el punto de vista de las roturas las roturas del tendón que se asocian también muchas veces con la inestabilidad se diferencia muy claramente en las roturas del peroneo largo y de las del peroneo corto las del peroneo largo generalmente son más inframaleolares y son más transversales es decir son más frecuentes en este sentido generalmente se asocian con hipertrofias proximales porque se produce una retracción tendinosa muy clara la causa generalmente es más mecánica en la rotura la forma de la rotura insisto que es más transversal mientras que las roturas del tendón peroneo breve suelen ser más en la zona retromaleolar muy frecuentemente asociadas a la inestabilidad esta inestabilidad tipo 2 que hemos visto intravaina y muy frecuentes asociadas a roturas ya no transversales con retracción de muñones sino longitudinales en forma de separación del tendón en dos vientres en este sentido esto es lo que vemos en un split quirúrgico es decir vemos como el tendón peroneo breve se suele interponer y se suele presionar al vientre del peroneo breve y el peroneo largo está produciendo una fricción continua que hace que se acaben dividiendo los dos tendones de manera clara es una rotura longitudinal como vemos aquí muy asociada a la propia inestabilidad vemos en estos esquemas de Carlos como presiona el peroneo largo sobre el peroneo breve y lo divide en dos partes imágenes de estas características el peroneo largo y como se introduce prácticamente en el peroneo breve y lo divide en dos partes aquí dejando una parte anterior mucho mayor que la parte posterior que divide casi el tendón de la propia musculatura posterior muchos casos de estas características a veces se asocian incluso con alteraciones incluso del propio canal no tan frecuentes pero lo que sí es frecuente es que si hacemos maniobras dinámicas vemos como el tendón peroneo largo divide el tendón peroneo breve en dos semitendones dividiéndolo de una manera clara y produciendo un split que es bastante doloroso porque produce estas rotaciones dentro de la propia de la propia vaina Carlos ha hecho esta esta analogía con un boomerang precisamente por la forma que tiene el peroneo largo cuando está introduciéndose dentro del peroneo breve y se produce un claro adelgazamiento una introducción del peroneo generalmente muy asociado además con una ruptura longitudinal en este caso del peroneo breve que son bastante dolorosas vemos los muñones son casos muchos casos es decir es muy frecuente esta separación del peroneo breve en dos hemitendones producido por la sobrepresión del peroneo largo más imágenes quirúrgicas con una degeneración muy clara y esta imagen de rotura longitudinal como vemos aquí o incluso en la propia resonancia ocasionalmente también hay roturas del peroneo breve pero sin split es decir se producen roturas difíciles de reconocer porque en este caso no tenemos la introducción del peroneo largo dentro del peroneo corto y lo que vemos es esto que es muy difícil de reconocer desde el punto de vista anatómico esto es una imagen quirúrgica donde estamos con el palpador metiéndonos dentro de la lesión y vemos como metiéndonos dentro de la lesión estamos reconociendo aquí la rotura este es el peroneo largo este es el peroneo breve y en este caso tenemos un split pero que sin embargo no estaba produciendo una alteración de posición es decir una rotura longitudinal difícil de reconocer muy difícil de reconocer más imágenes alteraciones incluso morfológicas dos muñones ya veis como se introduce el peroneo largo a través de los dos tendones ya en el eje y está buscando unas posiciones totalmente anormales como veis las alteraciones de posición y de situación y de estabilidad de los tendones en este caso son múltiples y muy diferenciadas las roturas lo que hemos comentado las del peroneo largo son más fáciles de reconocer se asocian muy frecuentemente con roturas transversales con lo cual tenemos un muñón proximal y un défilid es decir el tendón está retraído a nivel proximal mucho más fáciles de reconocer generalmente se reconocen también porque a nivel de la parte distal no encontramos tendones es decir nos encontramos un único tendón y nos falta el otro tendón anipistal más imágenes estas características es decir el tendón a este nivel a este nivel y si ascendemos en alguno de los momentos pues desaparece el tendón o en este otro caso donde tenemos un split ya no del peroneo corto sino del peroneo largo que también se producen a que son mucho más atípicos aquí vemos una diferenciación del tendón en dos porciones una separación del tendón con una división del tendón en dos partes en un split del peroneo largo que son mucho más infrecuentes que en el peroneo corto y por último la asociación con la lesión que se produce en relación con el hueso supernumerario que tenemos prácticamente todos en la zona del cuboides que son los peroneos en este caso con incidencia del 5 al 26% también aquí se pueden producir lesiones especialmente del peroneo largo en esta zona porque se produce una decursación cuando se va a hacer plantar y aquí se pueden producir roturas que hay que diferenciar muy claramente de lo que es el bipartito el hueso peroneo bipartito del hueso peroneo bipartito generalmente las separaciones en este caso nunca son superiores a 2 milímetros mientras que cuando superan los 2 milímetros se acercan a estos 6-7 milímetros en esta imagen que está sacada de internet vemos la diferenciación la separación del hueso peroneo en el caso de una rotura importante también la posibilidad de tendones supernumerarios que además se pueden asociar precisamente con la patología que hemos visto previamente de hecho ya veis que hasta el 22% de incidencia pueden tener un cuarto peroneo en la parte retromaleolar en este caso es muy altamente variable lo que vemos es un músculo accesorio en la parte posterior peroneo largo peroneo breve y tenemos un vientre muscular adicional vemos aquí la musculatura que está asociada al peroneo breve que sería la musculatura correspondiente al peroneo breve y luego tenemos otro músculo bastante importante a nivel distal que es el peroneo cuarto que no mantiene continuidad con el peroneo breve en el movimiento ya veis como el movimiento se une el peroneo corto con el peroneo con la musculatura y sin embargo tengo una musculatura posterior adicional que me está ocupando el espacio y me está produciendo una ocupación de espacio muy clara y esa ocupación de espacio puede empujar al peroneo largo para actuar presionando sobre el peroneo breve y asociar un poco todo otra vez que es el split de los peroneos breves con la subluxación que se produce dentro intrabaenia y además con una musculatura aberrante a nivel lateral posibilidad también aunque menos frecuente probablemente tenga menos importancia la unión miotendinosa baja del peroneo breve cuando se introduce la musculatura y por ocupación de espacio puede aumentar la presión yo esto lo he visto personalmente en menos ocasiones con lo cual y para terminar la ecografía es enormemente útil en el diagnóstico de las lesiones de los tendones peroneos tenemos que pensar en posibles lesiones de los peroneos en casos de esguinces de tobillo porque es muy frecuente esta lesión y diferenciarla claramente de las roturas ligamentosas la explotación tiene que hacerse siempre insisto con esta circundución que es la que nos va a determinar la mayor parte y nos va a hacer visible la mayor parte de las lesiones a nivel de los tendones peroneos muy frecuente esta subluxación intrabaena la veréis muy frecuentemente además muy difícil de tratar porque realmente generalmente se asocia a esta convexidad del canal retromaleolar siempre hacer el estudio dinámico y tenemos que diferenciar muy claramente los tipos de rotura tendinosa del peroneo corto que son más en forma longitudinal a diferencia de los del peroneo largo que generalmente son más transversales aunque insisto y ya hemos visto que también hay variantes en este sentido muchas gracias